25 cosas que no sabías hace 5 minutos El cartílago de la nariz de algunas personas es tan suave que pueden hacer esto Una compañía china sacó al mercado retretes transparentes Espero no los pongan en los baños públicos, sería realmente desagradable ¿Habías escuchado hablar de los gatos marineros? Estos viajaban a bordo de los barcos y su trabajo era el de eliminar a los roedores Lo curioso es que tienen una identificación oficial, mira cómo firmaban con su patita Así fue como la marca Division cerró su desfile de modas El concepto del desfile era vestirse para el desastre Creo que lo lograron El Parque Nacional del Distrito de los Lagos en el Reino Unido Cuenta con un peculiar sistema de emergencias Una ambulancia en jetpack Bueno, un paramédico en jetpack más bien Este aparato le permite llegar a los lugares más recónditos y alejados en cuestión de minutos Existen varias teorías del origen de la palabra taco Algunos dicen que proviene del náhuatlatlaco, que significa mitad o en el medio, lo cual tiene mucho sentido Otros dicen que proviene de la palabra coautacuali, un tipo de tortilla cuyo nombre era difícil de pronunciar para los españoles Quienes la pronunciaban como tacuali y con el paso del tiempo se degeneró en taco Este gatito tiene un trabajo, es diseñador de moda ¿Sabías que si juntas a 23 personas hay una probabilidad del 50% de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día? En un grupo de 57 es del 99% Sky Pool es una piscina a 150 metros de altura con piso de vidrio Se encuentra en un edificio de apartamentos en Houston, Texas ¿Alguna vez has visto esos vasos que se llenan desde abajo? Así es como funcionan Cuando ingresan a la máquina, el dispensador levanta un delgado imán que permite que el líquido entre Mira cómo se sella al dejar el dispensador ¿Habías visto alguna vez a este animal? Es un gaur, un bovino salvaje de la India Esta compañía vende moldes con texturas para darle un acabado elegante a tus hielos ¡Qué elegancia la de Francia! Los monos tití entrelazan su cola con su pareja y los miembros de su familia cercana Parte del pueblo de Setenil de las Bodegas en España se encuentra debajo de una enorme formación rocosa Esto es lo peor que le podría pasar a una persona con ornitofobia Estos marineros encontraron una enorme bandada de aves en alta mar Este reloj fue pintado con Bantablack, la pintura más oscura del mundo Esta es la arena de algunas de las playas del mar muerto ¡Son chochitos de sal! Pulp diseñó este sencillo invento con un bote de soda y cápsulas de mentos Su propósito es despertarlo en caso de que se quede dormido La banda de Rockfish usa globos con forma de animales marinos controlados por control remoto durante sus conciertos Parece que están bajo el mar Así es como el ejército canadiense despierta a los soldados que se durmieron en su puesto ¿Sabías que existe el monociclo extremo? ¿Acaso quieren morir? Así es como puedes levantar a alguien más pesado que tú Esta tienda de postres es atendida por un gato Tenía que ser en Japón Escucha cómo habla y resuelve las dudas de los clientes No sé si es adorable o aterrador Bobby se acaba de convertir en el perro más viejito del mundo Al día de hoy tiene 30 años con 277 días Normalmente los perros de su raza, Mastín portugués, viven de 12 a 14 años Bobby tiene más del doble Esperemos que el tiempo que le quede sea muy feliz Esto es todo por hoy Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!